... Somos víctimas siempre, casi siempre, la mayoría de estos eventos que nos cogen por la situación que tenemos, que vivimos cerca del Cabo y casi siempre pasan por ahí. Siempre tomamos medidas, pero siempre nos hacen bastante daño. Bueno, los eventos metróleos que han pasado por Pinar del Río han sido una catástrofe. Yo fui víctima del evento pasado y se toman muchísimas medidas, pero tú sabes que esto es a lento plazo, entiendes la recuperación. Bueno, según informaron cómo está el tiempo, al parecer sí va a seguir lloviendo todo el día. Esperamos que por la noche no empeore la situación. Y según se está lloviendo desde tempranito, así que sí, posiblemente hay inundaciones. Muchas gracias. Gracias.